El primer ahorcado es como en el colegio, esto es fácil, tiene que pedir pistas y en realidad tiene que pedir letras. A ver, ahí está. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ahí está acá. Pinola. Correcto, Pinola. Él está buscando... Claro, la C. Ahí está, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a la C de casa. Coben. Pecho, allá. Pecho, Pinola. Y le queda una que es la única que yo vi. Pileta, al revés. Perfecto. Bien. Bien. Sabes que en la final se define por tiempo esto. En el que menos tiempo lo mete, lo saca, está bien. Pileta, atención señores, con esta P de Pileta, el tipo clavó los cuatro rápidos. Último campeón de la Premier League de Inglaterra. Leicester. Sí, correcto. Y esta en la televisión es la primera. Sí, así será. No, voy a esperar que corre el reloj. Pero así será, no lo haga por tiempo. Primera ciudad de Brasil donde llegó la antorcha olímpica. Brasilia. ¡Corre! Vamos a ver cómo ha quedado la tabla porque alguno ha quedado afuera por culpa del caballero. Quedó afuera Lange. Ahí está, mirá. Claro. Grave 520, Palmeta 510, Carabiglio 500 y Emilio Cezosa de volei 490. Emilio Cezosa y Lange están iguales. Están empatados, bueno. Van a venir los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!